Proyecto Babel Buscamos empresas y organizaciones que entre sus objetivos, la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente sea lo importante y prioritario. Como producto radiofónico en esta obra de ficción, destacamos el contenido con un mensaje de concientización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y del planeta. Precisamos que las empresas que ya han hecho este compromiso, trabajen por cumplirlo. Nosotros hacemos este aporte para lograrlo, pero necesitamos de ustedes para continuarlo. Como habitantes de la Tierra, es responsabilidad de todos, como especie, garantizar a las futuras generaciones el acceso, por lo menos, a los mismos recursos que han permitido nuestra supervivencia. Es un compromiso innegable. ¿Por qué debería ser parte de Proyecto Babel? Ayudaría a sostener un producto con un alto valor de contenido. Presencia de su marca en países hispanoparlantes de las tres Américas. Créditos en apertura y cierre de cada episodio. Presencia en flyer promocionales de la obra en redes sociales. Fecha de estreno, 18 de junio del 2022. ¿Dónde escucharlo? En diferentes plataformas de podcast. En 270 emisoras de Radio FM y online. En el canal de YouTube de Proyecto Babel. Contacta con nuestros agentes. ¡Backes por ver! ¡Hadiós! ¡Jug Jesus! Gracias.